Me dijeron que eran la virgen más pura La diosa de la ternura, que eras el mismo crisol Me dijiste que el viento se pasaría, pero el mar permanecía Te referías a tu amor Que perfidia, que drama se echó conmigo Que me ha entregado un cariño, que es el puro satanás Pero el engaño, lo bajo un piel de cordero Es preferible el infierno, que el fruto de tu maldad Me dijeron que eran la virgen más pura La diosa de la ternura, que eres el mismo crisol Me dijiste que el viento se pasaría, pero el mar permanecía Te referías a tu amor Que perfidia, que drama se echó conmigo Que me ha entregado un cariño, que es el puro satanás Cruel engaño, lo bajo un piel de cordero Es preferible el infierno, que el fruto de tu maldad Que perfidia, que drama se echó conmigo Que me ha entregado un cariño, que es el puro satanás Con el engaño, lo bajo un piel de cordero Es preferible el infierno, que el fruto de tu maldad Música 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 Música